De ti muñeca, tus ojos como náufragos hacia el faro de la luna que ahonda los mares entre mis lágrimas. Tus besos perdidos me recuerdan a un confite de pobre dentro del mismo bar en el que tomaba café, por el vicio de malgastar la tarde. Tus brazos de muñeca antigua fueron la porcelana blanca que daba frío como blanca taza. En tus cabellos negros no volveré a enredar mis dedos. Fueron lana sin calor ni sudor en la que se apretaba el alma. Y en mi retrato te cuelgo como un ajado papel que se destiñe del gris en el salitre del tiempo. Fernando Castaño, La Yoja Argentina Jueves 16 del 6 del 2022 ¡Gracias!